Estamos en la playa Paraíso El señor está sacando mariscos para ir a pescar ¿Cómo se llama? Sacho para pescar Sacha Sacho Sacho, ¿no? Marucha, ¿no? Marucha, también le dían Allá en el sur le dicen Marucha Se llama Sacho Está sacando bastante, ahí como un cubo artesanal que has fabricado Ya tiene varios, ya ¿Y con eso qué vas a pescar, este lenguado? ¿Cómo vender? Ah, para vender Para vender Ah, ya ¿Pero qué? ¿Para ceviche? ¿Para eso o no? Para pescar, sí Ah, para pescar Sí, para pescar Ah, la chita, para la boda Acá hay bastante chita ¿Para pescar? Sí, ¿no? A ver si me doy una vuelta por ahí Claro Entra el carro, ¿no? Entra el carro Estamos en la playa Paraíso Y es un paraíso, de verdad Está ahí, ¿só bien? ¡ POCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCDCONCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO Gracias.